Tú piensas que yo me muero sin ti, que desde que oíste la paso llorando sin fin Y crees que no, no podré seguir, que soy deprimido desde tu partida Y yo la paso bailando, cantando, logrando tanto sin ti Y tú estás imaginando, que paso mis noches en vela muriendo por ti Y yo la paso bailando, amando mi libertad ya sin ti Y cuando recuerdo tu nombre y tus besos, me río de ti Te aviso que yo, soy mejor así Que cuando te fuiste, perdiste lo único bueno de ti Que nadie te dio, lo que yo te di Y ahora tu vida ha quedado vacía sin mí Y yo la paso bailando, cantando, logrando tanto sin ti Y tú estás imaginando, que paso mis noches en vela muriendo por ti Y yo la paso bailando, amando mi libertad ya sin ti Y cuando recuerdo tu nombre y tus besos, me río de ti Y juras que soy tan infeliz Que solo tus manos llenaba mi espacio Que no encontraría a nadie más para mí Y yo la paso bailando, cantando, logrando tanto sin ti Y tú estás imaginando, que paso mis noches en vela muriendo por ti Y yo la paso bailando, amando mi libertad ya sin ti Y cuando recuerdo tu nombre y tus besos, me río de ti Mal amor, al parecer no valoraste todo lo que te quería Mal amor, como creía en tus mentiras, que tonto que me servía Querrás volver al lado mío y hoy te digo que ya no perdonaré Y te va a doner, cuando me veas caminando de la mano atrás de ti Y te va a doner Y esto es cumbia callejera De la calle, de la calle Y se baila, con lo parlante y la vida Mal amor, al parecer no valoraste todo lo que te quería Mal amor, como creía en tus mentiras, que tonto que me servía Querrás volver al lado mío y hoy te digo que ya no perdonaré Y te va a doler, cuando me veas caminando de la mano atrás de ti Y tú pensabas que era tonto mi corazón, que no quería y no podía estar sin vos Y hoy te digo que estando solo y de loco amor, vete de aquí que ya lo nuestro terminó Y tú pensabas que era tonto mi corazón, que no quería y no podía estar sin vos Y hoy te digo que estando solo y de loco amor, vete de aquí que ya lo nuestro terminó Y esto es cumbia callejera, de la calle, de la calle Mal amor, al parecer no valoraste todo lo que te quería Mal amor, como creía tu mentira, que tonto que me sentía Tu querrás volver, al lado mío yo te digo que ya no perdonaré Te va a doler, cuando me veas caminando de la mano a otra mujer Y tu pensabas que era tonto mi corazón, que no quería y no podía estar sin vos Y hoy te digo estando solo y relojó amor, vete de aquí que ya lo nuestro terminó Y tu pensabas que era tonto mi corazón, que no quería y no podía estar sin vos Y hoy te digo estando solo y relojó amor, vete de aquí que ya lo nuestro terminó Y se baila, y esto es cumbia callejera, de la calle, de la calle Y se baila, y esto es la calle, la calle, de la calle Y se baila con lo parlante y la virita Y acá se descaddola, Récord Y todas las palmas arriba Y todas las palmas arriba Digo así palma no aguanta la gira Todas las palmas arriba Y todas las guachas se van para abajo Mueva el cucu Mueva el cucu Se desespera Mueve el nalguea La noche entera Se desespera Mueve el nalguea ¿Dónde están las mujeres solteras? Que mueve el cucu Mueva el cucu Mueve el cucu Mueve el cucu Y todas las palmas arriba Mueve el ujожет Digo así palma no aguanta la gira Muevore la gira Mueve el gira Mueve el cucu Las vanas arriba, las vanas arriba Y que se vaya de ese baile, que toma suelo y la cosita Y que se vaya de ese baile, que toma suelo y la cosita El que no salta, el que no salta quiere ser el... Las vanas arriba, las vanas arriba... Las vanas arriba, las vanas arriba Que no vas a lo que no lo pita Las manos de arriba Que se vaya, que se vaya Que no vas a lo que no lo pita Levanta, levanta Que no vas a lo que no lo pita Levanta, levanta Si no sos partida Levanta, levanta Las dos manos arriba Levanta, levanta Si no sos partida Pibes y pibes las palmas Arriba, 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 arriba Vale, vale, vale Eso Que te sube tu cara Escala Quiero que no valisen Quiero que te bailen Quiero que la viven Quiero que detrás de mi Estaban los body Tiro en el delito Déjame lo viola Yo quiero que se enojen, pero me di cuenta que todas las mujeres son iguales. Yo quiero que se enojen, pero me di cuenta que todas las mujeres son iguales. No se enojen, pero me di cuenta que todas las mujeres son iguales. Yo quiero que se enojen, pero me di cuenta que todas las mujeres son iguales. No se enojen, pero me di cuenta que todas las mujeres son iguales. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!